Na 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 Ey, esto es el Betancourt con el Cid La Rap Paso tras paso, la gente nos mira y nos quiere para el fracaso Neon no se les va a hacer, sigo feliz representando al L.O.G. Paso tras paso, la gente nos mira y nos quiere para el fracaso Neon no se les va a hacer, sigo feliz representando al L.O.G. La gente me señala y me apunta con el dedo que es mi forma de vestir Y hasta porque soy rapero, pero yo sé que a ellos les duele No tengo la culpa que a ti nadie te pelee cabrón No verás mi fracaso, tomo el microfón y me fijo en cada paso que doy Hip hop en el corazón Sigo feliz, nada me entetiene, soy el que bebe Prefiero el jueves para una cheves Con mi cruz salud, mi sueño es rapear pa' la multitud Y mucha gente ya lo sabe Que cabeza cabe, no me comparen Que esto hoy en día yo no le copio a nadie A mi me vale madre lo que me diga Si día a día se les nota la envidia Pero no me verá caer, solo me verá crecer Junto con la L.O.G. que tenemos el nivel Tenemos el talento, tenemos la capacidad para dejarlos en el cemento Pendejo, póngase trucha que somos perros locos Que siempre traen la cachucha y escuchan Esta buena mierda, L.O.G. este homie representa Represento, claro que si, paso tras paso Y créeme que en tus críticas nadie les hace caso Maso, menos sentirás todo este mazo Esto es hipo for life, renova tu style Si las torres se cayeron, usted cree que no se cae Me cae, que tengo el estilo mas fino que te dice bye Y si no te gusta mi estilo, compa, es lo que hay Bye bye, goodbye, como usted, night night Tranquilo no te acelere, yo soy quien reparte el pay El quien reparte el pay Paso tras paso, la gente nos mira y nos quiere para el fracaso Neon, no se les va a hacer Sigo feliz representando la L.O.G. Paso tras paso, la gente nos mira y nos quiere para el fracaso Neon, no se les va a hacer Sigo feliz representando la L.O.G. Critícame, critica, todo lo que puedas Si la libia tan cura hacemos que tu te mueras Porque me desesperas cuando rapeas Podemos hacer que de envidia tu te mueras Muérete, jódete, ando firme en el camino Tengan bien en claro que a mi me vale un pepino Lo que me digas, no me intimidas Pues yo así soy hoy por hoy Caminando siempre yo, yo, yo voy Paso tras paso Paso tras paso Estamos, está callando Esto es verdadera mierda Desde el horno record Sin las cuales de la casa, baby 2013, cada quien obtiene lo que merece Fincha perra